Bien, vamos a dar comienzo, ya muy buenos días nuevamente jóvenes del Aula N4, ¿qué tal? ¿Qué tal chicos? ¿Qué tal señoritas? Pues reunidos para una clase más de historia universal. Buen día también, Cotrina, Zuma, Caicho, ya, buen día todos los jóvenes, ¿qué tal? Buen día con todos. Como ves, hoy tenemos que estudiar tres culturas antiguas, tres, así que ya, nos va a tomar buen tiempito esto, ya, buen día espíritu. Bueno, hoy tenemos que estudiar la India, China y Fenicia. Todo esto nos va a llevar pues a la antigüedad, a las sociedades esclavistas, todas estas culturas son de Asia, ya, así que estamos ubicados pues en, dentro de lo que llamaríamos el esclavismo en oriente. Muy buenos días también, Munive. Muy bien jóvenes, entonces avanzamos, vamos a empezar con la India, ¿ya? Bien, la India, hasta ahora le llamamos así a un país, la India que ubicamos en el sur del continente asiático, ¿ya? Aquí vemos en el mapa una península llamado el Hindostan o la península Índica. Muy bien, y en la zona norte puedes ver dos grandes ríos, el río Indo y el río Ganges. Decimos que la India se ubicó entre los ríos Indo y Ganges, en esta península que mostramos en pantalla, ¿ya? Esa es la ubicación de la sociedad que vamos a estudiar, ¿no? A continuación, ¿ya? Como ves, hay unas montañas que los separan, el Himalaya separa la India de China, que está hacia el noreste, y hacia el sur está el océano Índico, por algo se llama Índico, ¿no? Ya que este territorio de la India, pues, se adentra hacia este océano. Muy bien, la historia de la India pasa por muchos periodos. Vamos a revisar algunos de estos periodos el día de hoy. Empezando con el de la civilización del Indo, ¿ya? Así le llamamos a la primera parte de la historia de la India. ¿Por qué le llamamos así? Porque la India tuvo como primera civilización a una desarrollada en los alrededores del río Indo, ¿ya? Que vemos aquí, este río, puedes ver, que se ramifica, es el río Indo, ¿ya? Muy bien, entonces, aquí floreció la civilización más antigua de la India. Le llamamos la civilización del Indo, ¿ya? Ahí está, ahí está. Y como puedes ver, esta civilización, pues, estuvo conformada por diferentes ciudades, como Jarapa y Mohenjo-Daro, ¿ya? Decimos que esta civilización fue la más antigua de la India, con 3.300 años antes de Cristo, una antigüedad bastante, ¿no? Grande. También afirmamos que a los antiguos pobladores de la India, a los habitantes originarios del Valle del Indo, le llamamos drávidas, ¿ya? Ellos serán la población nativa, los drávidas. ¿Por qué destaco a la población nativa? Porque luego van a venir otros hombres que van a dominar la India. Así que primero estuvieron los drávidas, luego vendrán los arios, ¿ya? Algo similar con lo que ocurre en la historia del Perú, ¿ya? Los españoles invadieron el Perú en el siglo XVI y dominaron a aquellos que ellos llamaron los indígenas, ¿ya? Entonces, indígenas, que eran la población originaria del Perú, y luego los españoles, que venían de Europa. Igual acá, tenemos una historia similar con los drávidas, ¿ya? Que eran la población indígena, entre comillas, y los arios, que van a ser, pues, los invasores. Estos drávidas son los que construyeron esta primera civilización, basada en la agricultura. Al tener, pues, un valle amplio, pues, van a desarrollar la agricultura, ¿ya? Van a cultivar trigo, cebada, también arroz, pues, y así mantenerse. Va a ser una sociedad también comercial, ya que gran parte de las rutas de comercio que conectaban, pues, el mundo en esos años pasaban por territorio de la India. Como decíamos, esta civilización, pues, se basó en varias ciudades, ¿ya? Cuando hablamos de ciudades, cuando hablamos de ese cambio que hizo que el hombre comienza a vivir en ciudades, adoptando características diferentes, a eso le llamamos revolución urbana, y esto se desarrolló en la India durante este periodo. Por eso, hemos destacado a las ciudades, siendo la más importante, la que quiero que recuerdes, la ciudad de Mohenjo-Daro, ¿ya? Ubicado acá, junto al río Indo. ¿En qué nivel de desarrollo se encuentran ellos? Cuando pregunto esto, pues, quiero que me digas si ellos se encontraban en la edad de piedra, o tal vez ya manejaban los metales, edad de bronce o edad de hierro. Pues, ¿en cuál de estos momentos de desarrollo tecnológico se encontraba esta primera civilización? ¿Ya? Ahí lo decimos, estaban en la edad de bronce, edad de bronce. Habían ya superado la piedra, pero aún no conocían el hierro. ¿Cómo conocieron el hierro? Cuando lo trajeron los invasores. ¿Quiénes fueron esos invasores? Los arios, ¿ya? Los arios son una población de origen indoeuropeo que llegó desde el norte. Ellos dominaron el Valle del Indo. Llegaron a dominar, pues, la India, ¿no? Los arios. Ya, esta invasión se dio hacia el 1500 a.C. Estos arios van a componer, en ese tiempo, unos textos considerados sagrados. Los libros sagrados de la India. A estos libros se les llama Vedas. ¿Ya? Vedas. Como estos textos fueron compuestos en este tiempo, a este tiempo se le conoce como el nombre de el periodo védico. ¿Ya? Por los Vedas, el periodo védico. ¿Ya? Entonces, para nosotros, el periodo védico es el periodo en que los arios inician la invasión, la dominación de la India. ¿Ya? Ahora, ¿qué cosa facilitó el dominio de los arios sobre los drávidas? Pues, la tecnología en base al hierro. ¿Ya? Los drávidas estaban en la edad de hierro. Los arios que llegaban estaban ya en la edad de hierro. ¿Ya? Bronze unos, ellos hierro. Así que había una superioridad tecnológica. ¿Ya? Además, ¿qué tenían caballos? Los drávidas. ¿No? ¿Ya? Y de esa manera, pues, los arios se imponen ante los drávidas. ¿Ya? Muy bien. También ellos, los arios, van a difundir un idioma, el sánscrito. ¿Ya? Muy bien. Entonces, todos estos elementos culturales son introducidos ahora en la India. Porque antes no había, pues, sánscrito, no habían caballos, no habían hierro. Ahora, pues, los arios colocaron todo eso en la historia de la India. ¿Qué más hicieron los arios, que son los que están dominando ahora? Los arios van a reordenar la sociedad de la India. Van a dividir a la sociedad en cuatro castas, como puedes ver en este esquema. Cuatro sectores sociales llamados castas. ¿Ya? Los arios, como eran los que dominaban, se van a colocar arriba. Y a la clase dominada, o mejor dicho, ¿no? A la población dominada, los llamados drávidas, los van a colocar en la última. En la casta inferior, llamada los sudras. ¿Está bien? O sea que la población dominada, los drávidas, pasaron a convertirse en qué? En los sirvientes y esclavos de los arios, quienes van a ocupar las castas superiores. Ahora, ¿cómo le llamamos a ese periodo en que se consolida esta sociedad de castas? Le llamamos el periodo brahmánico. ¿Ya? Esto de brahmánico viene o de brahman, de brahma, considerado pues una de las divinidades más importantes en la India. O viene de brahmanes, que pasan a ser la casta dominante. ¿Ya? Muy bien. Entonces, le llamamos periodo brahmánico a este tiempo. Cuando se consolidó una sociedad de castas. ¿Y qué es una casta? Un sector social cerrado. ¿Y eso qué significa? Significa que si nosotros nacemos dentro de una casta, dentro de un sector social, jamás vamos a poder ser parte de una casta diferente. Porque son grupos totalmente cerrados. ¿Ya? No se puede cambiar de casta. ¿Ya? No se puede ascender o descender socialmente. ¿Ya? A eso, a la posibilidad de ascender, le decimos movilización social. Eso no ocurría en la sociedad de la India. En cambio, en nuestra sociedad, eso sí ocurre. ¿Ya? Es posible que naciendo abajo, ¿ya? Podamos ascender. ¿Ya? Y ser parte de la clase media, clase alta. ¿Ya? Es posible. Es difícil. Muy difícil. ¿Ya? Pero no está cerrada la posibilidad como sí ocurría en la India. ¿Ya? En nuestro tiempo existe la movilización social. En cambio, en la India no existía. Naciste dentro de una casta. Vas a morir dentro de esa casta. Tus hijos serán de esa casta. Y así será por siempre. Bueno, no por siempre. Porque en el siglo XX se anuló el sistema de castas. Recién en el siglo XX. ¿Ya? Estamos hablando del año 800 antes de Cristo. Tenemos que esperar hasta el siglo XX. Para que se elimine legalmente. Muy bien. Entonces, esta característica sobresale cuando hablamos de la India. Esta división en castas. ¿Cuáles fueron las cuatro castas? Los brahmanes, los chatrias, los vaisyas y los sudras. ¿Ya? Los brahmanes, según dice una religión, el brahmanismo, los brahmanes salieron de la boca de Brahma. Brahma, ¿ya? Brahma es una divinidad. Recuerdo que aquí en el Perú, Brahma era una cerveza, ¿no? Una marca de cerveza, ¿no? Pues, en la India es una divinidad. Acá representado de esta manera. ¿Ya? Con tres caras. Pues, de la boca de Brahma, se cree que salió la casta de los brahmanes. Y la boca la usamos para hablar, para enseñar, para predicar. Pues, justamente los brahmanes van a ser los sacerdotes, los que van a predicar. ¿Ya? Muy bien. Entonces, a los sacerdotes se les conoce como la boca de Brahma. Los chatrias, ¿de dónde salen? Según la imagen, de los brazos. Y los brazos los usamos para varias cosas, como para pelear. Así que los chatrias eran los guerreros de la India. ¿Ya? Son considerados los brazos de Brahma. Los baicias, ¿de dónde salen? Vemos la flechita de las piernas o los muslos de Brahma. ¿Ya? Y sabemos que las piernas soportan el peso, pues, ¿no? Del tórax, de la cabeza, de los brazos. Así que los baicias eran el sector trabajador. ¿Sí? La gente que, pues, trabajaba y generaba riqueza. Comerciantes, campesinos, ¿no? Artesanos. Considerados los muslos de Brahma. Y había una casta inferior, llamado los sudras, que salían, según esta religión, de los pies de Brahma. Y sabes que los pies soportan el peso de todo el cuerpo. Así que los sudras debían de trabajar y servir, ¿no? Al resto. Los sudras eran los siervos y esclavos. Considerados los pies de Brahma. ¿Ya? Acabamos de decir que los sudras eran los drávidas. Los drávidas, la población anterior, fue convertida en esto. En sirvientes y esclavos. En cambio, los arios que dominaban, pues, están arriba. Como brahmanes, como chatrias y baicias. Muy bien. Entonces, esas eran las cuatro castas, ¿ya? Para el examen tienen que recordar cómo se llamaron las castas y qué cosas representan. ¿Ya? Es algo que suelo preguntarles en el examen. ¿Ya? Sobre todo no te olvides de los brahmanes, que eran la casta, pues, más influyente. Muy bien. ¿Cómo se llama esa religión que va a plantearnos este orden social? Pues, el brahmanismo. ¿Ya? Brahmanismo. Una antigua religión en la India. Actualmente, se le suele llamar hinduismo a esta religión. El brahmanismo no criticó el sistema de castas. Al contrario, fue la religión creada para justificar este orden social. Ya que el brahmanismo decía que nosotros, nuestro espíritu, ha salido de una parte distinta de brahman. Y algún día, tenemos que volver a brahman. ¿Ya? Y si hemos salido de la boca, tenemos que volver a la boca, ¿no? De los muslos a los muslos. Por eso, no podemos mezclarnos entre nosotros. No podemos cambiarnos de casta. ¿Ya? ¿Y qué pasa si se unían dos personas de distinta casta? ¿Qué pasaban? Eso estaba prohibido por las leyes, por la religión. Solo se permitían que se unan las personas de la misma casta. ¿Ya? Varón, una mujer, chatria o vaizia, cada uno en su casta. Si se unen de distinta casta, entonces eran expulsados de sus castas. ¿Ya? Si eras vaizia, ya no lo eres. Si eras chatria, ya no lo eres. Ha sido expulsado. ¿Cómo se llamaba a aquellas personas expulsadas? Parias. ¿Ya? También llamados dalits o impuros. Entonces, este término, paria, lo has escuchado. ¿Ya? Lo usamos hasta ahora para referirnos a aquella población totalmente marginada, totalmente excluida. ¿Ya? Así es. Pues cuando alguien se siente excluido, dice, pues yo no soy un paria aquí, ¿no? Pues, en efecto, ¿no? Ninguno acá es un paria, ¿no? En la India sí excluían a la gente. Le decían parias. O dalits. Eran aquellos que ahora no pertenecían a ninguna casta. Ojo, ¿ah? Hay quienes se confunden y creen que hay cinco castas. Las anteriores y los parias. No, los parias no son una quinta casta. Son aquellos que no pertenecían a casta alguna. Que han sido, pues, expulsados de sus castas. ¿Ya? Y eran un sector totalmente rechazado. Los demás no querían relacionarse con ellos. ¿Ya? ¿Qué hicieron estos parias? Pues, se unieron con alguien de otra casta. Pues, bien. Así tenemos una población numerosa que sufría esta condición. ¿Ya? Los consideraban, pues, apestados. Los consideraban indignos de relacionarse con el resto de la gente. Bien. Entonces, así fue esta sociedad de castas que se mantuvo siglos en la historia de la India. ¿Ya? Ahora, como la India es un territorio bastante grande, dentro de la India se habían formado varios reinos. Estos reinos, pues, eran independientes. Como no estaban unidos, cayeron bajo el dominio extranjero. En un tiempo, por ejemplo, Alejandro Magno, un hombre de Macedonia, amante de la cultura griega, Alejandro Magno llegó hasta el Valle del Indo. Entonces, los indios, pues, consideraron que tal vez lo mejor era la unión, la unidad política. Y después de unas luchas, pues, la India se unió en un imperio. ¿Ya? Ahí está. Entonces, pasamos al periodo imperial. El periodo de unificación política de la India. ¿Ya? ¿Cómo se llamó el hombre que unió la India por primera vez? Su nombre, ahí está anotado, es Chandragupta Maurya. Maurya es el nombre de la dinastía que gobernó en ese tiempo. Él perteneció a la dinastía Maurya. ¿Ya? Chandragupta se convirtió en el primer emperador de la India. ¿Ya? Acá en este mapa, pues, estamos destacando el imperio de la India. El primer imperio que se formó en la India. ¿Ya? Ahí está, de gran tamaño. Su capital, destacado acá en una estrellita, era Pataliputra. ¿Ya? ¿Qué tal nombre? Los nombres en la India son un poquito complicados, ¿no? Ahí está, ¿no? Chandragupta de Pataliputra. De la dinastía Maurya. Pues, si los nombres en la India parecen complicados, pues, tal vez más te va a parecer los de China, que ahora pasamos a ver, ¿no? Destacamos también a Soka, nieto de Chandragupta, quien logró la máxima expansión territorial de la India. ¿Qué es lo que se registra? Pues, como vemos, el territorio que está más allá. Así es, inclusive más grande de lo que actualmente es la India propiamente. Muy bien. Ya después se establece otra dinastía, los Gupta, y ellos llevan a la India a su periodo de esplendor cultural. Muy bien, vamos a continuar, porque el tiempo es reducido y son tres culturas las que estamos viendo. En lo que es religiones, tenemos, pues, al Brahmanismo y al Budismo como las religiones principales. En sí, en la India, pues, existen numerosas religiones, ¿ya? Una de las más antiguas creadas por los invasores arios fue el Brahmanismo, que ya mencionamos algunas cosas hace un rato. Ya dijimos que el Brahmanismo, ya dijimos que el Brahmanismo justificó la división en castas en la India y le otorgó supremacía a los Brahmanes o sacerdotes como casta superior, digamos. Otra característica que tiene la religión en la India es el politeísmo. Ellos consideran la existencia de varios dioses. Y hasta ahora, cuando vemos alguna película, serie, algún anime asiático, ¿no? Sea, pues, de la India, de Corea, de China, Japón, pues, Japón, pues, vemos eso, ¿no? Cómo ellos colocan numerosos dioses, ¿ya? Yo también, pues, he visto, ya, varios animes y sigo viendo, pues, y, ¿no? Dicen Sama, ¿no? Le ponen la terminación Sama, pues, a sus divinidades, ¿no? Pues bien, el politeísmo está presente en las sociedades orientales, ¿ya? No todos los pueblos del mundo son monoteístas. Acá en Occidente, el monoteísmo predomina, ¿ya? Seas cristiano, ¿no? Católico, ¿ya? También los musulmanes y judíos consideran la existencia de un solo dios. Pero hay otros pueblos que mantienen el politeísmo, ¿no? Bien, entonces, otra característica es la creencia en la reencarnación, ¿ya? Ellos consideran que el cuerpo muere, en efecto, ¿ya? Pero el espíritu no, porque éste salió de Brahma, salió de Dios, ¿ya? Cuando nuestro cuerpo muere, nuestro espíritu se posa, transmigra, reencarna en otro ser, en un bebé que está naciendo, ¿ya? Reencarnamos. Entonces, consideran ellos que tenemos múltiples vidas humanas. Es un ciclo de reencarnaciones el que pasamos. A ese ciclo le llaman samsara. Bien, la idea de la reencarnación, pues, lo conocemos, ¿no? Por estas sociedades orientales. Aquí, bajo la influencia del cristianismo, no se acepta la reencarnación. Los cristianos, los musulmanes, creen que existe una sola vida humana, ¿ya? Y la siguiente vida será, pues, una vida espiritual, en otro lugar, en un paraíso. En cambio, los hindúes y los otros pueblos, ¿no? De esta parte del mundo consideran que hay varias vidas humanas, porque reencarnamos. Ahora, ¿podemos reencarnar en alguien diferente de lo que fuimos? O sea, si en esta vida yo nací dentro de los Baixas, ¿ya? Una familia de comerciantes, digamos. ¿Puede ser que mi siguiente vida reencarne como parte de los brahmanes o los chatrias? Entonces, hemos dicho que no podemos ascender socialmente durante la vida, pero tras la muerte, en la otra vida, sí es posible. Puede ser que reencarnemos en, pues, un ser de otra casta, sea superior o inferior al que teníamos. ¿Y de qué depende eso? Del karma. El karma es la ley de causa-efecto, ¿ya? Eso es muy difundido entre nosotros, ¿no? Ya, cuando te pasa algo, te dice, ah, el karma. O sea, algo hiciste y se te devolvió, ¿no? Es lo que señala, que toda acción, pues, tiene un efecto, ¿no? Tiene una consecuencia, ¿no? Tiene, ya, así es, ¿no? Algo genera, ¿no? Bien, entonces, para ellos, para los de la India, el karma era lo que señalaba en qué ibas a hacer, pues, en la siguiente vida. Frente a tus acciones positivas, tienes un karma positivo, así que puedes reencarnar en alguien superior a quien fuiste en la vida pasada. En cambio, un karma negativo te va a llevar, pues, a lo contrario, ¿no? Bien, entonces, tenemos estas ideas que vienen, pues, de los pueblos orientales. Acá tenemos una imagen donde aparecen tres divinidades, una trilogía. Tenemos a Brahma, Dios creador, a Shiva, Dios destructor, a Vishnu, Dios regenerador, ¿ya? Ahí está, ¿no? Muy bien. Bien, pero también tenemos otra religión que se llama el budismo. El budismo es otra religión fundada por Siddhartha Gautama. Siddhartha Gautama, pues, crea esta, ¿no?, religión. Y a diferencia del brahmanismo, el budismo lo que hace es, pues, criticar el sistema de castas, al considerarlo injusto, ¿ya? Pobres parias, ¿no? Pobre situación en la que no podemos, pues, movilizarnos, ¿no? Ascender, descender, ¿no? Según el mérito. Bueno, pues, aquí no importaba tu esfuerzo, ¿no? Igual estabas en una casta determinada, ¿no? Muy bien. El budismo comparte ideas con el brahmanismo, ¿no? La reencarnación, el karma, pero el budismo también aporta otros conceptos, como el nirvana. ¿Qué es eso? El nirvana es un estado al que podemos alcanzar, ¿ya? El kankasa, el nirvana, pues, es un ser iluminado, ¿ya? Y a los iluminados se les conoce como budas. Se dice que Siddhartha Gautama alcanzó la iluminación y se convirtió en un buda. ¿Y cómo hacemos eso? ¿Cómo es que alcanzamos el nirvana? Pues, Siddhartha Gautama va a enseñarnos que la vida humana es sufrimiento, ¿ya? Desde que nacemos, sufrimos. Sufrimos por el hambre, por las enfermedades, porque mueren nuestra gente que queremos, sufrimos porque no nos corresponden en el amor, porque, pues, deseamos tantas cosas en la vida y no podemos satisfacer todos esos deseos, todas esas ambiciones, todas esas cosas que deseamos, ¿no? Entonces, sufrimos, ¿ya? Morimos y otra vez nacemos para volver a sufrir. Y otra vez nacemos para volver a sufrir. Para Siddhartha Gautama, este ciclo de nacimientos es, pues, repetir, ¿ya? El dolor, el sufrimiento eternamente. Pero hay una manera de romper con el ciclo de reencarnaciones, alcanzando el nirvana, ¿ya? ¿Y cómo hacemos eso? Pues, liberándonos de todos los deseos. Si dejamos de desear, ya nos sufriremos, ¿sí? Porque el sufrimiento nace con el deseo, dice Gautama. Muy bien, para eso, Gautama, pues, lo vemos acá en esta estatua, meditando, buscando, ¿no? El conocimiento interior, ¿ya? Buscando, pues, iluminarse. Así que, según examen, les pongo esta estatua y les digo a qué religión, con qué religión se relaciona. Entonces, dice, ah, este señor es Buda, Siddhartha Gautama o Buda, ah, la religión es el budismo, ¿ya? Que nació en la India, pero se ha extendido más allá. Llegó también a China, a otros lugares. Muy bien, ¿ya? Entonces, de esa manera, tenemos el budismo, ¿ya? Ahí está, ¿no? Cómo se sientan ellos, ¿no? En esa posición, flor de loto, para meditar, ¿ya? Yo, la verdad, no puedo sentarme de esa forma, ¿no? Pasemos, ¿ya? A ver, ¿qué nos han dejado los hombres de la India? Tenemos aquí textos. Textos religiosos, sagrados, llamados Vedas. Vedas, ¿ya? Vedas. Y estos Vedas son la base de la religión brahmánica que hemos señalado. Hay otros textos, pero de carácter filosófico. Se dice que son reflexiones que se han hecho, reflexiones filosóficas, en torno a los Vedas. Se les llama Upanishads a estos textos filosóficos. También hay otros textos, pero de carácter épico, es decir, narraciones fantásticas, luchas de seres divinizados, semidioses. Tenemos al Mahabharata y al Ramayana, comparables a la Iliada y la Odisea de los griegos, ¿ya? Grandes epopeyas de la India. Otro porte que hasta ahora utilizamos nosotros son los números. ¿Ves aquí los números que usamos actualmente? Pues su origen son los números de la India. ¿Ya? Ahí está, incluido el cero. Muy bien. Con el tiempo, los árabes difundieron estos números a Europa. Por eso los europeos van a identificar estos números con los árabes. Y por eso a estos números se les llaman arábigos. Sin embargo, deberíamos llamar estos números índicos o hindúes. Porque fueron los hombres de la India los que crearon este sistema de numeración. Esta numeración. Muy bien. También construyeron muchos templos los hombres de la India. Claro. Es una sociedad muy religiosa donde la vida espiritual, pues, se vive con mayor fuerza. En Occidente somos muy materialistas nosotros. Allá son, pues, un poco más espiritualistas, ¿no? ¿No? Diferencian, pues, ¿no? La parte material de aquello que consideran que es espiritual. Lo materialista, pues, niega la existencia de un espíritu, ¿no? Bien. Entonces, hay templos. Aquí, por ejemplo, tenemos Cajurajo. ¿Ya? Un templo dedicado. Un templo destinado a lo que es la fertilidad. ¿Ya? No se observan, pero... Ya, en todas estas paredes que vemos afuera, hay esculturas con contenido sexual. Con contenido sexual. Así como en el Perú tenemos a los moches que han hecho cerámica erótica, ¿sí? Habrás visto las noticias que en Trujillo se han hecho ya esculturas en base a los huacos eróticos de los moches. Pues, en Cajurajo vemos lo mismo. ¿Ya? No lo vemos en pantalla. Si ampliáramos más, podríamos ver, pues, esas esculturas eróticas del templo Cajurajo. Un templo, pues, digamos, destinado, ¿no? A la fertilidad, al erotismo. ¿Ya? Ahí está. Se dice que el libro sexual de la India llamado el Kamasutara fue representado en las esculturas que ahí aparecen. Muy bien. También dejaron estupas, que son santuarios tipo, pues, ¿cómo puedo decir? ¿No? Lugares donde se van a conservar huesos de Buda o de sus seguidores más importantes. ¿Ya? Un lugar donde van a guardar, pues, reliquias de los iniciadores del budismo. Muy bien. Con esto dejamos a la India y vamos a China. ¿Ya? Pasemos a este otro tema. Son tres, recuerdan. La India, China y Fenicia. Así que no se cansen, ¿ah? Que vamos recién en la segunda parte. Muy bien. China nos lleva más lejos, ¿no? Pues, aquí hay un mapa de Asia. China, lo vemos, está aquí. En lejano oriente. En la parte de Asia más alejada de Europa. Aquí está la India. Más allá, hacia el este, está China. Y como vemos en este mapa, atraviesan el territorio chino dos grandes ríos que se llaman el Huanghe o Huangho y acá al sur el Yangtze-Qiang. Ahí están esos ríos. ¿Ya? Espero que no se compliquen con estos nombres chinos, ¿ah? Por aquí los he puesto en su forma más castellanizada. ¿Ya? Huangho y Yangtze-Qiang. ¿Ya? Muy bien. Si te complican estos nombres, pues, podrías llamarle de otra manera. Al Huangho se le llama río amarillo. Y al Yangtze se le conoce como río azul. ¿Ya? Siendo el que más vamos a destacar el río amarillo. ¿Por qué le llaman amarillo, por cierto, no? Porque este río arrastra un barro amarillento, una arcilla amarillenta. Y cuando el río inundaba, pues, la tierra alrededor, dejaba ese barro amarillento sobre la tierra. De ahí que le llamen río amarillo y de ahí que a China le digan el país amarillo. Ese barro amarillento se llama loes y funciona como abono. Es igual que limo de los egipcios. ¿Ya? El loes es como el limo, pero para los chinos. ¿Ya? Muy bien. Entonces, el loes lo que hace es fertilizar la tierra que está en los valles de China. Y así China va a tener, pues, una economía en base a la agricultura. Ya que va a tener fértiles valles. Y que va a producir, China, cereales, como siempre, destacando el arroz. El arroz, ¿no? El arroz, pues, es un producto chino. ¿Ya? Ahí está, ¿no? Que se va a difundir por el mundo con el tiempo. Muy bien. Los chinos tuvieron también excelentes artesanías. Tenían los tejidos más finos de la antigüedad. ¿Cómo se llaman estos tejidos? Se llaman la seda. La seda. ¿Ya? Ahí está. La seda lo hacían los chinos con gusanos de seda. Criaban gusanos. Cuando estos hacían sus caparazones, ya, pues, allí tomaban ese filamento para poder elaborar la seda. Esto, hasta cierto tiempo, era monopolio de los chinos. O sea, solamente ellos sabían hacerlo. Así que los productos eran muy demandados desde afuera. ¿Ya? Los pueblos de más allá querían seda. ¿Ya? Porque las mujeres, los hombres de la élite, ¿no? De lo más alto de la sociedad querían vestir lo mejor, ¿no? Y, bueno, la seda es un tejido finísimo, ¿no? ¿Ya? Así es. Pregunté una vez por una corbata de seda. Pues, ya, ya no lo compré. Ya sabrás por qué motivo, ¿no? Por el precio. ¿Ya? Mejor una corbata de algodón nomás. ¿Ya? Más económico. O de poliéster, todavía mucho más económico. Bien, entonces, la seda. También los chinos elaboraban vasijas muy finas. La llamada porcelana. ¿Ya? Plato, jarrones, ¿no? Vasijas. Igual, pues, las élites querían, pues, ¿no? Las mejores vasijas, los mejores jarrones. Así que querían porcelana china. De esa manera, a pesar que China era una sociedad tan alejada del resto, porque China está al otro lado del mundo, pues, los chinos pudieron exportar sus productos a través de una red de caminos que cruzó Asia. Una red de caminos conocido como la ruta de la seda. La ruta de la seda. A veces he escuchado que actualmente se está construyendo una nueva ruta de la seda. Llamada así, en recuerdo, a esta antigua ruta. Porque ustedes saben que China actualmente es un monstruo comercial, ¿no? Ya, venden, ya, un montón, pues, inclusive, yo a veces compro también, ¿no? De tiendas chinas, pues, y me lo traen. Pues, entonces, esa nueva ruta de la seda, que se está construyendo en nuestro tiempo, pretende, pues, consolidar, ¿no? El, ¿no? El gran imperio comercial que China tiene, pues, actualmente. Cosa que no le gusta a Estados Unidos, ¿no? Que es rival de China. Muy bien. ¿Quiénes eran la clase dominante en China? Los latifundistas. Los dueños de la tierra, de grandes tierras. Ya, le llamaremos en otro momento los señores feudales. Y la clase dominada, pues, eran los campesinos, ¿sí? La gente que no tenía tierras. No vemos una sociedad así castas como la India. Aquí el término que más utilizaríamos sería, pues, una sociedad estatificada o clasista. En cambio, pues, una sociedad totalmente cerrada, ahí diríamos sociedad de castas. Muy bien. Cuando China se unifica, va a tener un emperador. A él se le consideraba el hijo del cielo. Es decir, pues, un ser divinizado. Ya sabes que cuando hablamos de seres divinos o gobernantes, pues, que utilizan la religión, ¿no? Para estar en el poder, se habla de un régimen teocrático. Despótico, en el sentido que los emperadores chinos podían hacer lo que querían, ¿no? Su voluntad tenía que cumplirse. Un poder despótico. Y, bueno, también el emperador, pues, era la autoridad militar, ¿no? Se mantenía el orden interno a través, pues, del uso de la fuerza militar, ¿no? Otro grupo que también destacamos es el de los mandarines. Mandarines. ¿Ya? ¿Quiénes son ellos? Los mandarines eran los funcionarios en el imperio chino. Así como nosotros tenemos también funcionarios que trabajan en los ministerios, en las distintas entidades del estado, ellos también tenían. ¿Ya? Los mandarines eran burócratas o funcionarios públicos que servían al emperador. ¿Ya? Así es. Para ser mandarín tenías que tener educación. Para que te acepten en la orden de los mandarines, tenías que pasar por un examen de ingreso muy complicado. Y para mantenerte como mandarín, tenías que aprobar los exámenes también. Así que cualquier persona, pues, no llegaba a hacerlo. ¿Ya? Ahí están, ¿no? Los mandarines. Muy bien. Ahí están. Ahora, cuando hablamos de la historia de la antigua China, esta historia la dividimos en dinastías. Que en este momento gobernó tal dinastía, luego esta, luego la otra. Así que en pantalla hemos colocado las dinastías que existieron en China en la antigüedad. ¿Cómo se llamó la primera dinastía? La Xia. ¿Ya? Bueno, así lo estoy pronunciando. como lo harán los chinos, pues, la dinastía Xia. ¿Ya? Esta dinastía es considerada una dinastía legendaria. ¿Qué significa eso? Que no podemos asegurar que lo que se dice de esta dinastía es cierto, es real. ¿Ya? Porque los personajes que se mencionan corresponden a mitos, a leyendas y eso, pues, no nos asegura certeza, ¿no? Se habla de Yuel Grande que detuvo las inundaciones del río Amarillo, pero Yuel Grande es un personaje legendario, como tantos otros. ¿Podemos asegurar que existió Manco Capac aquí en el Perú? ¿Manco Capac el fundador del Cusco? Sí, profe, este, ya, hay una leyenda que lo menciona, ya, pero la leyenda es suficiente para asegurar la existencia de alguien, yo creo que no, ya, pero profe, hay una estatua inclusive de Manco Capac en la ciudad de Lima, sí, pues, pero una estatua te asegura que existió Manco Capac, pues bien, igual ocurre con la dinastía Xi'an, ya, en cambio, cuando estamos en la dinastía Shang, ¿por qué decimos que lo que ocurrió, los gobernantes que existieron en ese tiempo, sí son históricos, sí fueron reales, porque se han encontrado fuentes escritas, ves acá, esto es un pedazo de caparazón, de tortuga, y ahí se han hecho anotaciones, tienen caracteres chinos allí, y ¿ya? Entonces, aquí, en estos huesos oraculares, como le han llamado, aquí está escrito lo que sucedió en tiempos de la dinastía Shang, por eso decimos que esta dinastía es histórica porque hay una base para poder decir que esto se ocurrió, que tal persona sí gobernó, porque hay escritura, ¿ya? Los Xi'an no han dejado escritura, por eso se duda de que realmente haya ocurrido o haya existido inclusive la dinastía Xia. Muy bien, pero para el examen no te voy a preguntar por la dinastía Xia ni por la dinastía Shang, te voy a preguntar por las que siguen, que considero son las más destacadas, ¿ya? Así que para el examen tienes que recordar la dinastía Zhou, la dinastía Qin, la dinastía Han, ¿ya? Zhou, Qin, Han, ¿ya? Esas tres fundamentalmente, ¿ya? Las otras no te voy a preguntar. A ver, ¿qué destacamos con la dinastía Zhou? Los chinos comienzan a trabajar el hierro a partir de este momento, en cambio, en la anterior dinastía se vivía la edad de bronze. Ahora estamos en la edad de yerno. ¿Qué más? Que China en ese tiempo estaba dividida en varios reinos. Ya no había unificación política. Había distintos reinos independientes que comenzaron a pelear por la supremacía. A eso se le ha conocido como el periodo de los reinos combatientes. Los Zhou, ¿ya? Que pertenecían a uno de esos reinos no tenían la fuerza en estos años para poder establecer el orden, para poder, ¿no? Dominar al resto. ¿Ya? Así que es un tiempo de guerra, de caos, de lucha. En ese tiempo de caos aparecen dos antiguos sabios de China. Se llamaron Confucio y Lao Tse. ¿Ya? Confucio y Lao Tse. Una pregunta que solemos poner es pues ¿en qué, durante qué dinastía vivieron los sabios chinos Confucio y Lao Tse? Ya sabes, en tiempos de la dinastía Zhou. ¿Ya? Zhou. Muy bien. Confucio va a crear una corriente de pensamiento llamado el confucionismo y Lao Tse va a dar inicio a otra corriente que se llama Taoísmo. ¿Ya? Ahora lo lo vemos. Bien. Díaz Tía King. A ver, recuerda que había una guerra entre varios reinos, pues en este mapa podemos graficar esos reinos. Estaban los Wei, los Han, los Chu, los Qi, los Shao, pues uno de ellos logró imponerse frente a los demás. El reino de los Qin. ¿Ya? Los Qin derrotan a todos los demás reinos e imponen su autoridad. ¿Cómo se llamó el rey de Qin que ahora va a ser el emperador de toda China? ese hombre se llamó Shi Wan Ti. ¿Ya? Nombre que significa primer emperador. ¿Y a qué dinastía perteneció el primer emperador? A la dinastía Qin. Por eso podemos llamar a este primer emperador Qin Shi Wan Ti. ¿Ya? Espero que lo recuerdes. ¿Ya? solemos preguntar por Shi Wan Ti. Sobre todo por Shi Wan Ti y por Confucio. Es que suelo preguntar en los exámenes cuando tenemos que evaluar China. ¿Ya? Ya que Shi Wan Ti fue el más grande de los gobernantes que tuvo China en la antigüedad. ¿Ya? Bien, entonces unió a los demás reinos, creó el imperio, el imperio chino, el imperio Qin , o Qin, probablemente de ahí surgió el nombre China que le damos hasta hoy. Ahí está, ¿no? Para que se integren los chinos, porque ahora pertenecían todos a un solo imperio, pues era necesario unificar varias cosas, como el idioma, que no todos hablaban chino, sí, todos hablaban chino, pero los dialectos pues los diferenciaban. Entonces, Chihuantí lo que va a hacer es oficializar uno de esos dialectos, el llamado chino mandarín. ¿Ya? Entonces, él unificó el idioma chino. También unificó la moneda, que era distinta dependiendo del reino. Ahora tenía que haber una moneda general para toda China, y así facilitar los negocios, el pago de tributos. Muy bien, otra cosa que hizo Chihuantí fue una gran construcción, tabela más destacada de la antigua China, que vemos en esta imagen, la gran muralla, ya extensa, de casi seis mil kilómetros, seis mil kilómetros, ya, ahí está, una imagen de la gran muralla, ya, como ves, tiene torreones en cada tramo, muy bien, en el mapa vemos la muralla representada así, ya, como ves, la muralla está al norte, ¿por qué al norte? Porque al norte se encontraba el enemigo, donde dice desierto de Gobi, pues allí estaban los mongoles, los mongoles podían ir rápidamente a caballo, gran cantidad de ellos entraban a China y saqueaban, muy bien, entonces, ¿cómo contrarrestar esto? ¿ya? Con una gran muralla, profe, ¿por qué hay otras murallas chiquitas dentro? es que antes de la unificación cada reino construyó alguna muralla, pero ahora que eran una sola, pues ya no servían las murallas internas, ahora era necesario construir una sola gran muralla, ¿ya? para hacer que los ataques mongoles se dificulten ante la muralla, ¿no? muy bien, ¿ya? ahí está la gran muralla y su función, ahora, la gran muralla, por el tamaño que tiene, no pudo haber sido construido únicamente por Chihuantí, Chihuantí, en todo caso, es el que inicia esta edificación, emperadores, dinastías siguientes continuaron con la gran muralla, bien, sigamos, dinastía Han, los Kim, pues, pierden el poder luego de la muerte de Chihuantí, asume el poder otra dinastía, otro grupo, llamado los Han, y fueron los Han los que abrieron la ruta de la seda, ¿ya? para eso observemos el mapa donde está graficado, pues, la ruta de la seda, ¿sí? ahí está la ruta de la seda, la línea verde es la ruta principal, ¿sí? observa la ruta, como puede ver, esta ruta de la seda conectaba China desde un extremo y al otro, pues, pasaba por Persia, Mesopotamia, ustedes saben que acá queda Mesopotamia, y con las rutas secundarias se vinculaba pues la India, se vinculaba Arabia, Egipto, y hasta dónde se extendían estas rutas, hasta Grecia, no, más allá, hasta Roma, ¿ya? Entonces, dos lugares tan alejados como Roma en Italia y China estaban conectados comercialmente por la ruta de la seda, ¿ya? Y así los chinos podían exportar sus tejidos de seda, sus porcelanas, etcétera, ¿ya? Muy bien, sigamos a ver, pensamiento, Confucio, ¿ya? Confucio no fue el inventor de la confusión, como cierta candidata a Miss Universo, no sé qué concurso era, dijo, ya, bueno, ya, no todos podemos saber pues, todo, ¿no? Confucio, más bien, lo que inicia es una doctrina ética, una moral llamado el confusionismo, digo moral porque Confucio lo que hace es enseñar cómo deberíamos de comportarnos, ¿ya? cómo deberíamos de obrar y eso justamente son reglas morales. Por ejemplo, Confucio considera que en el gobierno deben ser llamados gente preparada, hay que otorgar la administración a la gente letrada, a la gente culta, a los mandarines que mencionábamos antes, ¿ya? Así que el emperador debería rodearse de mandarines capaces, de funcionarios letrados, ¿no? y hasta ahora creemos eso, por algo cuando Castillo, el presidente actual de Perú, Castillo, ha hecho tales nombramientos de ministros, pues, se le ha criticado, ¿no? y hasta ahora se le critica mucho por nombrar, pues, a gente que no está tal vez, ¿no? lo preparado, ¿no? como para asumir responsabilidades de ese tipo, ¿no? Bueno, o al menos la oposición, así lo dicen. Bien, entonces, acá Confucio está de acuerdo con que deberían ocupar los cargos de gobierno, pues, gente con educación, gente preparada. Muy bien, entonces, ahí está Confucio que plantea esto, ¿no? Ya, una una sociedad de ese tipo, ¿no? donde el mérito, pues, prevalezca, ¿no? También nos dice Confucio que todos podemos aprender, esto no es algo exclusivo de la élite, ¿ya? Antes se creía eso, ¿no? Que la inteligencia solamente era exclusivo, pues, de ciertos grupos, ¿ya? Los demás, pues, eran ignorantes que nunca iban a aprender nada, ¿no? No, todos podemos aprender, todos, ¿no? ¿Ya? Y el estudio, pues, es un instrumento para que podamos avanzar, Confucio nos da normas de comportamiento, ¿cómo comportamos en familia? Siendo hijos, siendo esposos, ¿no? Padres, esposas, ¿cómo comportarnos siendo ciudadanos? Que hay que respetar a las autoridades, ¿no? resalta el respeto a los ancestros, ¿ya? A los ancestros, por eso ellos respetan a sus mayores, ¿no? A los ancestros, ¿no? A los antepasados. Aquí, pues, nosotros ni sabemos quiénes fueron nuestros antepasados. ¿Quién fue ese tatarabuelo que dio origen a las familias que tenemos? Pues, ni sabemos quién es, ¿no? Los chinos, los orientales, pues, sí rinden culto a sus antepasados, ¿no? Ya eso lo vi, por cierto, en una película animada última, ¿ya? Este, sí lo vi, pues, como René en Culto a un antepasado. Muy bien, nos enseña también, pues, sobre la caridad, sobre la sinceridad, ¿no? Sobre, pues, la honestidad, valores que debemos de cultivar, ¿no? Para construir una mejor sociedad. Decimos por eso que, la moral que predominó allá en Asia es la moral confuciana, la de Confusio. En cambio, en Occidente, en Europa, en América, la moral que va a predominar es la moral cristiana, ¿sí? Es decir, ¿no? Las enseñanzas de Cristo, que puede que no seas creyente, pero, pues, te han educado, ¿no? Bajo la influencia del cristianismo, cristianismo por acá, confucionismo por allá. El taoísmo es una filosofía desarrollada por Lao Tse. Lao Tse. Lao Tse considera que en el universo existe una armonía que debe ser conservada. El hombre no debe alterar esa armonía. El hombre debe ser uno con esa armonía. El universo para Lao Tse está conformado por dos fuerzas que son opuestas, pero que se complementan. ¿Cómo se llaman esas fuerzas? ¿Cómo se llaman Yin y Yang? Yin y Yang. ¿Ya? Acá vemos representado ello. ¿Ya? Yin pues es el espacio que aparece color oscuro o en esta esfera la parte oscura porque Yin es lo oscuro. también lo blando ¿Ya? Lo bajo lo lo frío o en la noche en cambio Yang ¿Ya? Yang es la luz lo cálido el día lo seco ¿Está bien? Entonces ¿Por qué hablamos de dos fuerzas que son opuestas o dos características que son opuestas pero que se complementan porque si no existiera la oscuridad pues como que el concepto de luz no estaría completo ¿No? No entenderíamos que es oscuridad pues si no existiera la luz ¿No? Pues entonces oscuridad y luz son compuestos o conceptos que se complementan igual ¿No? El frío y el calor el día y la noche etcétera igual dice dicen los taoístas lo femenino y lo masculino en este caso lo masculino es Yang y lo femenino es Yin ¿Ya? Esta esfera que ven allí representa el taoísmo ¿Ya? Representa el taoísmo Allá no lo podría ubicar eso que me pregunta este Chávez ¿Ya? Una muy buena pregunta que me ha hecho ¿Ya? Aquí vemos que hay Yin y hay Yang ¿Y ven ustedes la esfera esta? Pues hay tanto Yin como Yang o sea están en perfecto equilibrio y la idea es mantener ese equilibrio no alterar el universo ¿Ya? No no hacer el taoísmo se basa en el no hacer ¿Ya? Pero no es que no hagamos nada no estudiemos no trabajemos sino no alterar el orden natural y también vemos una esferita Yin dentro de Yang porque en efecto dentro de Yang hay Yin dentro de Yin hay Yang dice Lao Zen Muy bien entonces tenemos el taoísmo ¿Ya? Si les pongo esta figura y les digo pues con qué corriente pensamiento se relaciona ya sabes me pones taoísmo a ver sigamos sigamos que la hora nos gana a ver ¿Qué nos han dejado los chinos? templos como este ¿Ya? me imagino yendo a China y entrando un templo ya típico de China como este llamado pagoda pagoda ¿Ves? sus varios pisos y sus aguas ¿Ya? en cada piso pues ahí está ¿No? las pagodas ¿Qué manos han dejado? la gran muralla ¿No? una obra arquitectónica tremenda ¿No? que hasta ahora pues representa a esta civilización la gran muralla en la escultura destacamos sobre todo a los guerreros de terracota como se ve en la imagen son estatuas de guerreros en gran cantidad no solo que están acá ¿No? y muchos más ¿Ya? pues hablan de unos siete mil de estas estatuas ¿Ya? y cada uno es diferente del otro ¿Y ves sus manos en qué posición están? pues al parecer sostenían alguna lanza algún arma ¿No? porque son guerreros ¿No? están vestidos ahí con ropa de guerra ¿No? ¿Dónde se encuentran estas estas estatuas? en la tumba de Shiwanti cuando murió Shiwanti este al parecer quería ir pues al otro mundo con un ejército ¿No? que lo acompañe ¿No? pero pues no este hicieron un ejército de verdad ¿No? sino un ejército de terracota soldados estatuas de arcilla llamada terracota ¿Ya? y así en gran número Muy bien tal vez has visto esto en la película La Momia 3 estos guerreros cobran vida luchan pues estas estatuas ¿Ya? entonces ¿Dónde se encuentran? en la tumba de Shiwanti ¿No? Muy bien ¿Qué más nos han dejado los chinos? El papel ¿Ya? Seguimos usando el papel esto es un invento chino la imprenta también seguimos usando sus orígenes remotos se encuentran en China la brújula los chinos podían saber dónde está el norte porque usaban una aguja imantada sobre un corcho sobre un balde con agua podían saber pues dónde estaba el norte ¿Ya? y esto va a ser muy importante años después para los grandes viajes poder ubicarnos en medio del océano la pólvora también fue un invento chino ellos no hicieron armas con esto sino fuegos artificiales la porcelana como este jarrón con el típico dragón chino y la seda ya son aportes chinos muy bien vamos rapidito con la última sociedad ya falta lo fenicio ya esto vamos a verlo más rápido a ver fenicia ya primero ubicarnos como siempre este mapita nos ayuda mucho veamos otro mapa el de acá ya a ver aquí vemos Europa el norte de África aquí vemos una parte de Asia la parte de Asia más cercana a Europa a eso le llaman cercano oriente en cambio la parte más alejada de Europa la parte de Asia que más se aleja de Europa le decimos lejano oriente fenicia viene a ser este territorio pintado de color rojo en este mapita que actualmente forma parte de un país llamado Líbano Líbano ya la antigua fenicia hoy se llama Líbano igual que la antigua Mesopotamia decíamos la semana pasada actualmente se llama Irak ya y aquí se han destacado a las tres principales ciudades fenicias Biblos Sidón y Tiro ya Biblos Sidón y Tiro siendo Tiro la ciudad más destacada de todas muy bien y qué más contiene este mapa pues vemos al mar mediterráneo este extenso mar que separa Europa de África y Asia ya el mar va a ser un lugar donde los fenicios van a desarrollarse muy bien volvamos a la parte inicial en qué destacan los fenicios a ver ellos tienen poca tierra agrícola poco valle fértil no tenían la suerte de los mesopotámicos de los egipcios hindúes chinos que tenían grandes ríos grandes valles por lo tanto ellos no su territorio era pues inapropiado para construir una economía basada en la agricultura ah pero en su territorio como este mapita lo representa ya en la parte alta que hacían muchos árboles de cedro sabes que el cedro es una buena madera buena madera entonces qué hicieron ellos cortaron los árboles tenían madera y qué pueden hacer con la madera pueden construir con la madera a falta de la roca pueden hacerlo pero también construyeron embarcaciones ya si su territorio no les daba mucha riqueza necesitaban barcos para conseguir riqueza de otros lados ya además que tienen numerosos puertos naturales y así los fenicios se van a convertir en un pueblo de navegantes subían a los barcos aprendieron a navegar recorrieron el mar mediterráneo y se convirtieron en los más grandes comerciantes marítimos de la antigüedad y también en los más grandes pescadores de la antigüedad los fenicios estaban volcados al mar paraban en el mar porque estos viajes por mar no era de unas horas como ahora uno salía al mar y estaba semanas en el mar y después regresaba a tierra así que los fenicios fueron los más grandes comerciantes navegantes y pescadores de la antigüedad gente de empresa empresarios todos lo veían negocio los fenicios muy bien ahora cómo se llama aquella sociedad que domina el mar que puede controlar el mar construyendo embarcaciones aprendiendo a navegar se le llama talasocracia talaso significa mar gracia bien de kratos poder dominio entonces una talasocracia es aquel pueblo que domina el mar y cómo lo hace pues navegando otros pueblos no no dominaron la navegación todos los que lo han hecho son llamados talasocráticos y de todas las culturas que hemos visto hasta ahora la única talasocrática es fenicia la próxima semana nos toca estudiar a otra cultura talasocrática los griegos ya por cierto van a ser rivales muy bien ahí está quienes dominaban entonces en fenicia ya no eran pueblos sacerdotes ni los tertenientes como en la india o en china acá dominaban los ricos comerciantes los grandes comerciantes dueños de embarcaciones que controlaban rutas de comercio ya vendían un montón de mercancías pues ellos eran los que dominaban y entre las mercancías que vendían estaban pues las artesanías que ellos mismos producían o también lo que podían comprar desde china a través de la ruta de la seda o la india también vendían esclavos era una sociedad pues que traficaba con los esclavos en política que decimos que cada ciudad fenicia era independiente cada ciudad tenía su propio gobierno los fenicios no se unieron para crear un solo estado vimos que china y la india si se unificaron con shi wanti y con chandragupta mauría respectivamente en cambio los fenicios no se unificaron cada ciudad se mantuvo separada del resto ya entonces no existe un reino fenicio uno solo sino existían varios reinos fenicios muy bien ya como dividimos la historia de los fenicios según que ciudad predominó al inicio predominó en los negocios biblos luego sidón ya y finalmente tiro siendo tiro la ciudad que más extendió sus negocios que llevó el comercio a lugares más alejados inclusive salió del mar mediterráneo hasta el océano atlántico ya según lo dice el mapa que aquí aparece los tirios los comerciantes de tiro navegaron cerca a las costas y llegaron afuera del mar mediterráneo como vemos en el mapa muy bien ya que nos han dejado los fenicios que hasta ahora usamos el alfabeto porque las consonantes que usamos hasta hoy provienen de los fenicios las consonantes también el vidrio transparente estoy con mi vasito yo pues transparente y esto fue un invento de los fenicios antes había vidrio pero opaco el vidrio traslúcido fue pues un avance el teñido de los tejidos los fenicios son los que empezaron a teñir las prendas antes de que color era tu ropa pues del color del algodón o la lana con que estaba hecha en cambio ahora nuestra ropa puede ser del color que queramos ya nos lo pintan de todos los colores porque ahora pues es una industria que tiñe las prendas muy bien los fenicios fueron los que empezaron a teñir las prendas que usaban un tinte que obtenían de un molusco llamado murice un tinte púrpura que cuando lo echaban sobre la tela no salía difícil que salga ese color ¿no? muy bien y así los fenicios vendían telas con púrpura ¿ya? y como esto era novedad pues las élites se vestían así cuando veas alguna película romana verás pues algún senador vestido con una túnica blanca con púrpura ¿no? que se volvió pues el color de la élite porque solo ellos tenían los recursos para comprarlo ¿no? la letra de cambio es algo que todavía usamos también ¿ya? cuando no tenemos efectivo para pagar algo al cash que no vas a comprar un automóvil o una casa en efectivo pues lo pagamos con letras ¿ya? firmamos esta letra y vamos cancelándolas mes a mes la letra de cambio la inventaron los fenicios para facilitarlos los negocios ¿no? el comercio la compra-venta ¿no? la religión de los fenicios fue politeísta como la de todos estos pueblos orientales ¿ya? ahí está Astarté vinculado al amor Baal a las tempestades Adonis vinculado a la belleza masculina por algo pues cuando ya una chica quiere decir ¿no? algo de un chico que considera puesto otra vez le dice Adonis ¿no? que es un Adonis una divinidad en la antigua fenicia ¿ya? muy bien muchachos entonces hasta aquí es toda la parte teórica vamos a descansar ya y vamos a pasar a lo último que es el examen el temático muy bien entonces chicos ingresamos a Intranet y buscamos el temático número 2 de Historia Universal ya jóvenes entonces todos ingresamos a Intranet ya muy bien vamos a pasar a Intranet